Diversas parroquias y cientos de fieles participaron de la misa de la familia que este año tuvo como escenario el estadio municipal bajo el lema Familia viviendo el amor y la alegría. La celebración eucarística estuvo a cargo del monseñor Héctor Eduardo Veracolona, obispo de la diócesis de Ica, quien llevó un mensaje alentador a la familia cristiana que nace de un amor fiel, abierto a la vida porque con Cristo todo es posible. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Que alegría poder estar aquí con ustedes en esta jornada de la familia. ¡Piedad de nosotros! ¡Piedad! 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 ¡Señor! ¡Ven piedad! ¡Ven piedad! ¡Ven piedad! Pero el querer estar con una persona trae consigo el segundo mecanismo, la segunda dinámica, que es la exclusividad. Además, quiero estar solo contigo, solo contigo. Solo contigo. Le recuerdo a las familias, los únicos terceros que caben en la unidad familiar son los hijos, no caben otros terceros. Y por eso el deseo bonito de quiero estar solo contigo y poder caminar con la persona con la que amo, dedicarle tiempo a la persona que amo, buscar esos espacios en que quiero estar solo contigo, en que quiero expresar incluso esa capacidad grande de donación que Dios me ha dado. Para poder entregarme. Me han escuchado mencionar que el amor conyugal no es búsqueda de placer. El amor conyugal es capacidad de donación. El esposo que se dona a la esposa, la esposa que se dona al esposo. Y en esa donación está la felicidad, está el gozo, está el placer también. Pero en una donación, no en una búsqueda egoísta y personal de placer. No en una donación, sino en una donación que suscita siempre el don, que suscita siempre el hijo. Los hijos somos siempre don. Y don de Dios hace poco. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Amén. 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 Bendecido Señor, las familias amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor. Señor, las familias, amén, bendecido, Señor, la mía también. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Antes de mandarles ir en paz, agradecer el ofertorio que han hecho para el hogar de ancianos. Ojalá los sacerdotes de la zona le ayuden a la Madre Vianey a llevar esas cosas al asilo, porque en su carrito guinda no entra todo eso. Entonces, que le ayuden con las camionetas para poder llevar eso al asilo. Muchísimas gracias. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.